Oh yeah, oh yeah, Jair el Supremo, y esto es así Como quieras Dios, si tu pudieras darme algo Dios, me vas a dar una novia oportunidad Para que tengas una sosa, la que puedas rapear Lo que tengas que decir, a una chica se lo puedo dedicar Te voy a dedicar que lo que hace mi corazón es tuyo Y lo que puedas dar, y lo que te puedas amar Lo que tengas que decirte al oído, no puedo decirle a van Lo que tengas que hacer, a lo aún no lo puedas creer A que tengas que decirte, pero mi corazón es tuyo Es igual que todos los momentos Lo que tengas, lo que no es lo del proceso Lo que tengas, lo que sea, o lo que sea cierto Lo que tengas, lo que es en el momento Lo que tengas, lo que tengas, que puedas decirme A lo que tenga que decirte, al oído, no que tenga que lo que pueda amarte Aunque si me puedo enamorarme Si que puedas decir, no lo puedas no ser A lo que tenga que ver, a lo que digas no, no lo puedas creer Si Dios te permite, si lo puedes creer Le doy lo que pueda decir, no lo que pueda sentir A lo que tenga que pedir, a lo que tenga que ir A lo que tenga que quédate aquí, a lo que tenga que decir Si mi corazón puede ser, a lo que no puedas creer, a lo que tengo que decir, a lo que puedo decir, a lo que puedo decir, a lo que puedo decir. Si Dios te va a dar la oportunidad, a una chica te va a dar, y si del amor a ti se puede ser, mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo. Mi corazón es tuyo.